Hola amigos, soy la segunda parte de lo crack de esto El tubo de la maldad Ay, la otra, ay por dios me caigo Bueno amigos, miren el paraíso Ay, Dios mío No puedo subir aquí Corre, sol, está muy calmedad Corre, el modo sol Ay, que sonro Lo logré Bueno amigos, este fue un video excelente Anda, está re en la cama Vamos Vamos Aquí Otro paraíso Lo más bacano, la tirada Esto va a ser lo más peligroso Y me tiró El tío que sigue bacano, miren Un zoom Cool, otra vez ¿Quién quiere zoom? Otro Muy bueno amigos Bueno amigos, nada se terminó el parque Son los demás el culo Corramos Ahí está mi prima, mi primo y otros dos niños que no conozco Bueno se los vi otro día Otro video En turú Del caujaral No llores Juego Otro juego Y hasta videos Espero que les haya gustado El super crack